Hola chicos, esta es Ana, es doctora, y nos quiere hablar de algunas cosas importantes. Sabéis muchas cosas de vuestro cuerpo, pero... ¿sabéis cómo cuidarlo? Me da que todavía tenemos algunas dudas. Vamos a verlo. Primero, la alimentación. Es importante comer de todo. Proteínas, minerales... También es importante beber mucho líquido. Y por supuesto, no olvidarnos de la verdura y de la fruta. Además, tenemos que cuidar nuestra higiene. Tanto la de nuestro cuerpo, duchándonos, lavándonos las manos, los dientes, como de las cosas que nos rodean. El sueño también es importante. Hay que dormir entre ocho y nueve horas al día para poder crecer mucho. No nos podemos olvidar del ejercicio físico. Hacer deporte es muy importante. Y si además lo hacemos en compañía de amigos o de familia, pues todavía mejor. Ah, y la postura corporal. Si nos sentamos raro o caminamos encorvados, nos podemos hacer mucho daño en nuestra espalda o en otras partes del cuerpo. También es importante escuchar a nuestro corazón y pensar qué son las cosas que nos gustan y cómo nos hacen sentir. Hay que tener aficiones y amigos. Tenemos que ir al médico. No nos tiene que dar miedo. Las revisiones médicas son muy importantes. Y recordar las vacunas para no coger enfermedades. De esta manera, mantendremos nuestro cuerpo sano y fuerte. De esta manera, mantendremos su cuerpo.